Bienvenidos a otra actualización del caso de Britney. Han pasado algunas cosas desde mi último video del 21 de octubre y justo hace dos días, desde que estoy grabando este video, hubo la audiencia de Britney. Y se han dicho muchas cosas en los medios que se han torcido, así que les quiero explicar más o menos todo lo que ha pasado. Mi nombre es Daniela Dos Santos y si te gusta el contenido que hago te recuerdo que puedes suscribirte, darle click a la campanita, te pido por favor que me dejes un like y un comentario en este video. Una de las mejores noticias que han pasado en los últimos días es que Lou Taylor, la manager de negocios de Britney, la que tuvo la gran idea de crear todo esto del conservatorship o de la tutela, que también intentó hacerlo con Lindsay Lohan y con Courtney Love, en su época renunció. Esta noticia es enorme porque quiere decir que las ratas empiezan a abandonar el barco. En mi video anterior les hablé un poquito de ella, muy por encima, pero básicamente esta mujer es la mano derecha del padre de Britney, de Jamie Spears, y controla junto con él su carrera. La noticia que más ha dado vueltas por ahí es que la jueza Brenda Penis, en la última audiencia de Britney, que fue el 10 de noviembre, rechazó remover al padre de la tutela. Pero los medios suelen torcer esta información diciendo que Britney perdió su caso y no es así. De hecho hubo un gran avance. Recuerden que este caso se maneja por audiencias y no van a decir todo en una sola. La jueza lo que dijo sobre el padre de Britney es que no lo removería at this time, o sea, en este momento. Pero todavía faltan otras audiencias. Con respecto al dinero han pasado cosas bastante sospechosas. ¿Se acuerdan de que en el video anterior les había dicho que el abogado de Britney, Sam Ingan, estaba pidiendo los números? ¿Qué se estaba haciendo con la plata de Britney? Bueno, al parecer los números llegaron. ¿Y adivinen qué? El abogado de Britney está acusando al padre de darle un aumento a la ex gerente de negocios de Britney, Lou Taylor, de un 260%. Casi nada. Además de que Britney no está trabajando y alegan que ni siquiera se le intentó dar un aumento menor. Simplemente se le dio la plata y ya. Y la semana pasada ella renunció, Lou Taylor. Y además se reveló que Lou usó el dinero de Britney para pagar una demanda a un fan por el movimiento Free Britney. Ingan dice que Britney no tenía ni idea de que su dinero se estaba utilizando para pagar los honorarios legales de Lou Taylor. Nunca dio aprobación. O sea que Britney en realidad no sabe nada de lo que pasa con su negocio o con su dinero. ¿Y saben cuánto se gastó la señora en esta demanda? 350 mil dólares. Casi nada. O sea, esa gente usa el dinero de Britney como quiere y ella ni siquiera es informada. El abogado de Britney alegó en la corte que es un uso indebido del dinero de su cliente pues no tiene ninguna relación con ella. Esto era una demanda de Lou Taylor. Aparte. Encima, Lou Taylor dijo en unos documentos que presentó en la corte que el abogado de Britney se había inventado que ella había renunciado sin previo aviso y que además ella estaba recibiendo amenazas de muerte de parte de los fans de Britney para ella y para toda su familia. Y que Ingan debería preocuparse por cuidarla. Ok. Esta gente es descarada. Y entre todas las cosas de las cuales Britney no es notificada además nunca fue notificada de que Lou renunció y tampoco de que se le estaba buscando un reemplazo. A lo que el padre respondió en la corte que él no veía por qué le tenía que avisar. A lo que el abogado de Britney respondió que como cualquier artista ella necesitaría saber a quién se está contratando mucho más si es su gerente comercial y que además si Britney no está trabajando ahora ¿para qué necesita uno? No estamos muy seguros de eso. Y para cubrir el cargo Jamie Spears, el padre de Britney llamó a Michael Caine y los fans están aterrorizados porque este tipo es el que manejó las finanzas de Michael Jackson antes de morir y al parecer no tiene muy buena fama. El abogado del padre de Britney se quejó de que Ingan el abogado de Britney está tratando de poner distancia entre ambos a lo que el abogado de Britney respondió esto. En las procedimientos de la corte que la estrella de pop star no estaba en atención su abogado dice que mi cliente me ha informado que ella está miedo de su padre y que ella no va a hacer de nuevo si su padre está en cargo de su carrera. O sea que Britney básicamente está en huelga hasta que se remueva a su padre de la tutela o sea que no va a dar más shows que no va a cantar que no va a hacer nada de eso no se va a presentar hasta que él sea removido lo que me parece una gran movida de su parte muy inteligente porque así le corta la entrada de dinero a los que tienen la tutela porque sabemos que los artistas hacen muchísima plata vendiendo tickets para sus shows. A pesar de que ella dijo que no iba a trabajar más su equipo se las arregló para sacar una canción que había quedado por fuera de Glory su último álbum y la están lanzando con la cadena de tiendas Urban Outfitters para incluirla como un single en una venta de vinilos que va a sacar la marca junto con otros artistas a lo que los fans respondieron con comentarios diciendo que no iban a comprar este vinilo y que tampoco iban a escuchar el single porque no le iban a dar dinero a esta gente así apoyaban a Britney. Otra cosa muy triste que pasó y que fue completamente ignorada por la jueza en su decisión final sobre el caso fue un discurso que leyó el abogado de la madre de Britney que también está involucrado en todo esto ¿se acuerdan que en el video anterior les dije que la madre de Britney estaba peleando para poder ser sumada a la tutela para saber qué medicamentos le estaban dando a su hija? Bueno, ella mandó una carta y el abogado de ella lo leyó en la corte en la que decía esto y se las voy a leer Esto ha sido un largo camino que ha roto su corazón Ella solo quiere que su hija despierte en unos días más brillantes y habló específicamente de un momento el verano pasado en donde ella y Jamie el padre hablaban sobre los medicamentos de Britney a lo que el padre respondió que Britney era como un caballo de carreras y que debía ser manejado como tal Mira, pero es que a este señor hay que darle el premio al mejor padre del año En la corte se acusó a Ingan de crear controversia en donde no la hay y el abogado del padre dijo que Jamie solo había sido una buena influencia en la vida de su hija y en su patrimonio Recordemos que gracias al padre de Britney Britney solo tiene el 35% de la custodia de sus hijos ya que el señor tuvo un problemita violento con uno de los hijos de Britney y esto le costó tiempo con sus hijos y mucho, mucho dinero como siempre ¿Se acuerdan que les había dicho en el video pasado que Jamie Lynn Spears la hermana de Britney había sido seleccionada para manejar su patrimonio en caso de su muerte y repartirlo a sus hijos, ¿verdad? Bueno, Jamie renunció a esto en la última audiencia pidió ser removida Supongo que como Jamie está tratando de revivir su carrera ella, si no se acuerdan es la protagonista de Soy 101 la canción del show la escribió Britney de hecho para ella pues no le conviene estar envuelta en todo este desastre Ella está recibiendo mucho odio de parte de los fans que dicen que ella es una mala hermana y obviamente toda esta mala atención no les conviene Ella está ahora en Sweet Magnolias en Netflix está tratando de relanzar Soy 101 otra vez con Nickelodeon Si quieren saber más de esto déjenmelo en los comentarios y se los cuento en otro video Entre otras cosas que han pasado los fans acusan y tienen años acusando a TMZ el portal de noticias de farándula de Estados Unidos que es súper importante allá de estar comprado por el padre de Britney y esta vez se delataron un poco porque tuvieron acceso a los documentos presentados por el padre de Britney dos días antes de la audiencia o sea dos días antes de que puedan ser publicados para que la gente tenga acceso obviamente esto de TMZ deja bastante que pensar porque además siempre ponen a Britney por el piso y al padre por todo lo alto también salió un video en el Instagram de Britney en donde ella decía que está bien y que está más feliz que nunca y la verdad se veía bien no estaba balanceándose de un lado al otro como siempre estaba como tranquila calmada más arreglada se veía bien ya que dudamos que el Instagram de Britney lo maneje ella misma en realidad no podemos decir demasiado sobre este video puede ser un video viejo puede ser un video actual que subió ella misma o que le mandaron a subir o que ella mandó para que otra persona subiera ojalá sea verdad que está más feliz que nunca y que está bien porque por fin se está rebelando contra la gente que la tiene controlada además hablando de su Instagram cambió su foto cambió su descripción puso que estaba aprendiendo a ser chef que era mamá que era artista así que bueno si eso es verdad quizás esté pasando su tiempo entretenida aprendiendo a cocinar ojalá que sea así ojalá que realmente esté bien y que esté en su momento más feliz de su vida porque por fin se está rebelando contra tanta injusticia la próxima audiencia será el 16 de diciembre y se hará para discutir las objeciones que tiene el abogado de Britney en todo esto una de las grandes victorias en esta audiencia de la que casi nadie habla es que la jueza Penis aprobó que Bessemer Trust sea co-conservador o sea que tenga la co-tutela de Britney en cuanto a la parte de su dinero con el padre o sea que el dinero de Britney ya no va a quedar nada más en manos del padre y de su equipo sino que una empresa especializada que además maneja el patrimonio de Apple de Amazon entre otras empresas importantes va a manejar el dinero de Britney así que ya no va a ser tan fácil que se roben la plata y si no se la están robando por lo menos Britney va a poder saber qué están haciendo con ella porque debe ser horrible ganar tu plata y no saber ni siquiera para qué la usan y esto al padre no le gustó nada y dijo que dudaba que esa empresa hiciera un mejor trabajo que él de hecho dijo esto Sabemos que esto es un caso difícil pero entre todo lo malo poquito a poco se están logrando cosas buenas así que creo que tenemos que tener esperanzas vamos por buen camino vamos yo me incluyo como si estuviera ahí Britney va por buen camino y nuestras esperanzas también por otro lado les quiero contar algo que me genera mucha emoción que no tiene nada que ver con el caso de Britney pero que igual les quiero contar porque si les gusta lo que hago si les gusta el contenido que hago podemos estar mucho más cerca porque estrené un podcast para los que no saben qué es un podcast viene siendo como un programa de radio independiente se llama Danielogía y los invito a escucharme en Apple Podcast Google Podcast Spotify o cualquier plataforma de podcast que usen porque estudian bastantes igual les dejo abajo los links y también va a estrenarse acá en YouTube de hecho cuando salga este video probablemente ya hayan uno o dos episodios aquí en mi canal en una lista de reproducción que se va a llamar podcast si les gusta la idea de que los acompañe una vez por semana hablando de otros temas los espero por allá y bueno si les gustó este video háganmelo saber dejándome un like un comentario suscribiéndose al canal dándole click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video bye chao bye bye chau chau Gracias por ver el video.